Es muy importante que impulsemos el deporte aquí en la capital, en todos los municipios, en todo guerrero, debemos de darle el valor que tiene el deporte. Por supuesto, atenderé la petición de la doctora Alma Rocío de hablar con las presidentas y con los presidentes municipales, porque muchas veces inyectan recurso en otras cosas y no en nuestros jóvenes deportistas. Y no hay nada más importante que nuestros jóvenes, porque nuestros jóvenes no son el futuro, nuestros jóvenes ya son el presente de Guerrero y con nuestros jóvenes todo. Así que tenemos que invertir en el deporte. No es un gasto, que las autoridades no vean que esto es un gasto. Yo no lo veo así, esto no es un gasto, esto es una inversión que hacemos, porque son jóvenes talentosos que van a poner el nombre de Guerrero muy en alto. Y aparte lo hacemos con todo el corazón y con todo el gusto. Y si se puede más, vamos a ponerle más recurso también al deporte. Ese es un compromiso que tenemos. Todo el apoyo a nuestros jóvenes, todo el apoyo al deporte. Eso los permanece, hace que estén alejados de adicciones, alejados de muchas otras situaciones. El deporte hay que verlo como algo fundamental para todos los municipios, para nuestro pueblo. Ustedes, que hoy son un orgullo para Guerrero, se deben de convertir en ejemplo, en ejemplo para sus comunidades, en ejemplo para sus colonias, para sus familiares, para que las próximas generaciones puedan soñar con grandes deportistas, con ser grandes atletas.